Bien, en esta segunda parte de nuestro video del modelado de esta chumacera, vamos a proceder a hacer los detalles del redondeo de nuestra figura, donde vamos a seleccionar presente aquí el redondeo y ubicamos los elementos que vamos a redondear. Desde aquí vamos a aplicar el elemento redondear a .5 milímetros y aquí ya tenemos precisamente esta parte, vamos a redondear este interno, vamos a redondear esta arista interna, así como esta también, y vamos a aplicar aceptar. Donde ya observamos nuestra figura como tal y ahora vamos a partir a hacer nuestra rosca a nuestros barrenos. Aquí lo que hacemos es irnos a nuestra vista de planta y lo que vamos a hacer es croquisar o dibujar esta circunferencia a 6.35, es importante considerar que tenga esa medida. 12.7 de diámetro o 6.35 de radio y aquí al tener nuestra figura ya seleccionada, voy a borrarle la cota para nada más asegurarme de que ya estaba definida. Aquí lo que vamos a considerar es insertar geometría curva, no geometría de referencia, no curva y vamos a aplicarle una hélice espiral donde vamos a tomar en cuenta aquí la definición por paso de rosca, altura o altura espiral o altura paso de rosca, etc. Aquí vamos a ubicar la segunda que es altura y número de revoluciones, donde vamos a precisamente darle clic a seleccionarlo, paso constante con una altura de 6.35 que es lo que mide nuestro espesor de la placa y le vamos a aplicar 3 revoluciones. Si le aplicamos más revoluciones, observen que es lo que sucede, sin embargo aquí vamos a aplicar únicamente 3 y es muy importante tener un ángulo inicial de los grados del origen con el que vamos a realizar precisamente esta ruta para poder cortar y hacer el roscado. En este caso tenemos 0 grados, vean como se invierte, podemos tener 90 grados, vean como también se invierte aquí hacia el parte frontal, si le aplicamos los 180 grados o los 0 grados regresamos al mismo origen. Entonces aquí en este caso lo vamos a dejar como 180 grados, es muy importante recordar chicos que no lo podemos dejar a 45 o a 30 grados o a otro número que desconozcamos porque va a ser un espacio que va a estar fuera de nuestras posibilidades de origen. Entonces aquí lo dejamos a 180 grados y es muy importante 180 grados tomarlo en cuenta como punto concéntrico de este elemento donde aquí desde la vista de planta lo vamos a poder corroborar. Nuestro origen está aquí y esto significa que es concéntrico, es concéntrico con qué, con el origen de nuestro dibujo, es decir exactamente con este punto tenemos una distancia de 12.7, 12.7 milímetros donde este es el origen 0 y este va a ser el nuevo origen que vamos a aplicar para nuestra, para el dibujo de nuestra figura para hacer la ruta y cortarlo y hacer nuestra ropa. Por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es salir del croquis, es muy importante salir del croquis y aplicar un inserto de geometría de referencia donde vamos a aplicar plano y exactamente nos va a decir seleccionar referencias y restricciones. Nuestra primera referencia va a ser que nosotros necesitamos un plano en la vista lateral, aquí ya lo estamos ubicando y en este caso vamos a utilizar nuestra primera distancia que es 12.7 milímetros y nos damos cuenta que nuestro origen desde la referencia que es la que está en color rosa observamos que aquí está el origen 0 pero con respecto a este hay una distancia de 12.7 y es donde está el origen de nuestra elipse, de nuestra hélice espiral. Y desde este sentido podemos seleccionar el plano 1 y normalizarlo y exactamente aquí nos damos cuenta que en este elemento como lo tenemos seleccionado desde el punto que queremos puedo dibujar este a punto 8 de radio y al aplicarlo y al aplicarlo exactamente como lo quiero nos damos cuenta que el origen no fue este, fue ya el del plano y aquí lo podemos constatar exactamente con la perpendicularidad de la ruta con la figura. Y aquí en este caso lo que vamos a hacer es salir del croquis, es muy importante eso y vamos a reconstruir nuestra figura con la idea de que al utilizar la reconstrucción de nuestra figura podemos dar un corte barrido donde podemos seleccionar inmediatamente aquí el perfil que es precisamente esta figura y el segundo que es la ruta, la seleccionamos y nuestra ruta va a ser nuestra elipse. Aquí vieron, si se fijan está totalmente ya seleccionados los dos, cortar barrer al aplicarlo nos va a permitir precisamente trabajar nuestra rosca con una simulación de lo que nosotros podemos realizar. Podemos hacer la rosca más delgada, más fina, eso va a depender de las características que nosotros queramos, pero de esta manera lo podemos simular bastante bien y aquí lo podemos constatar. Ahora, para poder obtener nuestra vista de planta y poder obtener el origen de esta nueva figura es importante regresarnos a nuestro croquis y desde este punto inicial hasta este, es indispensable también tener en cuenta cuánto tenemos a la concentricidad de nuestro siguiente barreno, precisamente esta figura y la vamos a acotar con la idea de que no olvidemos esta parte y aquí yo lo puedo cambiar para construcción en caso de que se me olvide borrarla o no la quiero borrar, aquí la dejamos como construcción y en este sentido lo que vamos a hacer es tomar esto como referencia y aquí dibujar nuestra circunferencia nuevamente a 6.35, ya no lo dio el radio por de facto y aquí vamos a hacer precisamente el inserto de nuestra curva para hacer nuestra hélice espiral y como ya tenemos grabado exactamente las mismas características de la anterior, le damos a aceptar y en ese sentido verificamos que tenga las mismas características de origen, que eso es lo más indispensable y el número de revoluciones, ahora bien, aquí lo que vamos a partir es insertar en nuestra geometría de referencia un plano hay que observar aquí que nuestro croquis es totalmente nuevo y no estamos en ninguno podemos insertar nuestro plano porque no hay un croquis y vamos a utilizar nuevamente nuestra vista lateral como referencia pero ahora aquí vamos a utilizar el 77.3 de distancia vamos a ver cómo está este vamos a revisar cómo cómo vamos a aplicar nuestro vamos a ponerle tantito 77.3 y aquí vamos a aplicar nuevamente insertar nuestro plano bueno, hay que recordar que tenemos que salir del croquis insertamos nuestra geometría de referencia, plano y desde nuestra vista lateral ubicamos 77.3 y aquí le damos a aceptar a nuestro plano 2 donde aplicamos este recuerden que hay que aplicar nuestro elipse en nuestra hélice aquí la voy a insertar nuevamente tuve un problemita aquí con la con el croquis ya está aplicado hay que recordar que ya está grabado esta información y aquí lo que hacemos es normalizar nuestro plano 2 y hay que cuidar que nuestro origen sea el correcto para que no tengamos absolutamente ningún problema a la hora de moderar aquí observamos que ya se se dibujó donde nosotros lo queremos aquí aplico la reconstrucción me regreso a operaciones utilizamos el corte barrido y en ese sentido ya podemos utilizar ambos aceptamos aquí ya tenemos prácticamente la el modelado de nuestra chumacera es importante guardar y de acuerdo a esto a estos criterios estamos trabajando la chumacera y en nuestro siguiente video nada más vamos a ver cómo aplicar los materiales en este caso y sobre todo ya entender un poquito más ya el concepto de aplicar a lo mejor un corte un elemento necesario para ver la parte interior muchas gracias